Muy buenas tardes, con qué gusto nos saludamos, estoy encantada de estar, de iniciar esta zona saludable para todos ustedes, soy su amiga Tania Romero, y bueno, estamos en zona, zona 3, en el 91.5 de tu radio, a partir de las 3 de la tarde, los martes y los jueves, con mucho gusto, vamos a platicar estos temas de belleza que tanto, tanto nos interesa. El día de hoy, para iniciar con la patada de buena suerte, escogí el nombre de las manchas, las manchas son algo que nos molesta, no he encontrado una sola persona en el mundo que me diga, ay me encanta este melasma que me salió, este cloasma que me salió en la cara, este paño se me ve fabuloso. Hasta la fecha no he encontrado a alguien a quien le guste una de las solas manchas que tienen, salvo que sean pecas sexys en el escote, a nadie le gusta una mancha en la cara, mucho menos están muy vistosas, si es paño, no es algo que nos agrade. Entonces, así funcionan las manchas, las manchas salen principalmente por la exposición del sol, estas manchas son producto de nuestra propia piel, nuestra piel se vio activada, si, en una producción excesiva de melanina, que es el pigmento de nuestra piel. Entonces, por esta exposición que en ocasiones hacemos de al sol, a la luz, también puede salir por ciertos medicamentos, por tener algunos problemas, gente dice, ay problemas con el hígado, por tener unos desajustes hormonales, pueden salir ciertas manchas en nuestra hermosísima piel. Lo que si los bebés normalmente nacen inmaculados, y cuando nosotros morimos, si llegamos y Dios nos permite la felicidad de llegar a ser viejitos, morimos llenos de manchas, entonces vamos adquiriendo todas estas manchas a lo largo de nuestra vida. En la mancha entonces, va a ser una acumulación mayor de pigmento que se llama melanina y que la producen los melanocitos que tenemos en nuestra piel. Como les digo, principalmente por la exposición solar, pero también por una cantidad de calor mayor a lo habitual. Si nuestros melanocitos están en contacto al calor, es probable que nosotros nos pigmentemos. ¿Cómo pasa esto? Si nosotros, por ejemplo, está nuestro coche en el sol y no lo dejamos en la sombrita, y llegamos y el coche está muy caliente, podemos sufrir un bochorno o un acaloramiento, y esto puede ocasionar que se activen los melanocitos de nuestra piel y seamos más susceptibles a pigmentarnos. Entonces, hay muchas causas por las que nos podemos manchar. Hay muchas manchas en nuestra piel. La que las mujeres más renegamos, obviamente, es el paño, el cloasma. Este es el que más nos puede afectar, principalmente en las épocas en que tenemos abundancia de hormonas o disminución de ellas, que viene siendo el embarazo cuando nosotros estamos tomando algún tipo de estrógeno o progesterona, y en las épocas de la menopausia. Es muy común que las mujeres nos pigmentemos, sale como una mariposa en nuestro rostro, puede llegar a abarcar hasta la frente, se nos manchan las mejillas, casi siempre son muy comunes de un lado y de otro, y hasta el mentón se puede pigmentar. Entonces, este melasma viene a entorpecer nuestra belleza ante el espejo. Y luego hay léntigos solares que nos salen por exposición, son pequeñas pecas que nos van saliendo en la vida. Cuando nosotros somos jóvenes, hay veces que en la época de la adolescencia, todavía precoces, ciertos bebés o niños, cuando van creciendo, les pueden salir ciertos léntigos solares o pecas que desaparecen en la juventud. Y en los ancianos es muy común que salgan estas léntigos solares que pueden ser modificados en su ADN por una exposición al sol, y esta exposición puede ocasionar que ese ADN se convierta en un cáncer. Hay que cuidar mucho los léntigos solares, que no cambien de color, que no cambien de forma, cuidarlos, que no sangren, que no se hagan escamosos, para estarlos cuidando y que no tengamos que ir al dermatólogo para que estos léntigos cambien, puedan convertirse en un cáncer y tengan que ser extraídos en forma quirúrgica de nuestra piel. ¿Cómo distinguir una peca normal a una peca senil? Cuando a nosotros nos sale una peca por exposición del sol, en tiempos de invierno que hay menos sol, pues estas pecas se degradan en su color. Como ya no hay tanta exposición solar, pues se van bajando el color. A lo mejor con una exfoliación, una microdermoabrasión, tienden a salir. Pero aquellas léntigos que pueden ser malitos, malos, que no nos gusten en nuestra piel, no disminuye su color a pesar del invierno o a pesar de los tratamientos. Entonces hay que tener o utilizar productos despigmentantes para poder eliminar estas pecas o léntigos solares. Hay otras manchas que nos salen por influencia de hongos y tienen mucha relación a procesos de micosis por ahí en nuestra piel. Hay otras manchas importantes que se hacen cuando nosotros tenemos una lesión y nos exponemos al sol. Muchas se dan cuando tenemos acné o nos sale alguna espinilla en nuestra piel, en alguna parte del cuerpo o de la cara, y luego nos exponemos al sol y nos manchamos. Entonces es muy característico este tipo de manchitas, también normalmente son rojizas. Hay otras manchas que son, que cuando nos damos algún golpe se puede pigmentar nuestra piel. Es lógico esta pigmentación. Hay otro sistema que es al contrario, que se llama vitíligo, que es la falta de color o manchas blancas sobre nuestro color, sobre nuestra piel, pero en realidad es la falta de color, que los melanocitos ya no quieren producir color. Y entonces se va, la piel se va perdiendo ese color. En el vitíligo hay palabras mayores para sus tratamientos. Desconozco hasta la fecha si hay un tratamiento que les funcione, porque normalmente es un proceso que va muy de la mano a procesos nerviosos de la persona. Es difícil que una persona que tenga vitíligo se cure. Sí, podrán detenerla, pero curarla es difícil. Y estos son los principales tipos de manchas que vamos a encontrar entonces en nuestra piel. Y hay que cuidar, hay que cuidar mucho nuestra hermosa piel. Es el órgano más importante que tenemos. Es nuestra cobijita, contiene nuestros intestinos, nuestros órganos. La piel es extensa, controla nuestra temperatura, nos protege de nuestro medio ambiente. Por eso es tan interesante la piel. Vamos a participar con todos ustedes y vamos a regalar a las personas que gusten participar en este su programa de Zona Saludable. Vamos a regalar a las personas que nos hablen aquí a los teléfonos de cabina al 3122-4200 y 3122-4266. Tres bloqueadores solares minerales de la marca de Cosmetomédica, por supuesto, de la cual represento, para que participen y puedan llevárselos, les repito, los teléfonos de cabina 3122-4200 y 3122-4266. Me va a dar mucho gusto que participen y que se puedan ganar estos bloqueadores, estos regalos de parte de Cosmetomédica para todos ustedes. Para mí es un gusto que puedan tener la oportunidad de que nos sintamos mejor, de que nos podamos poner algo. El bloqueador es un producto cosmético, pero es el único, hoy por hoy, que puede ayudarnos a evitar el tan terrible cáncer de la piel. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No nos tardamos nada. Regresamos en este su programa, en esta Zona Saludable para todos ustedes. Continuamos en este su programa, Zona 3 para todos ustedes, 91.5 de FM, aquí en Zona Saludable. Yo soy su amiga Tania Romero y estamos platicando de las manchas. Los sigo invitando para que participen en estos tres regalos que les estamos dando el día de hoy. Si se comunican a los teléfonos de cabina, 3122-4200 y 3122-4266. Hablen y bueno, ahorita al final de este su programa vamos a dar los nombres de los ganadores. El problema con las manchas es que nos damos cuenta que es un problema cuando ya las tenemos. Normalmente no nos gusta prevenir. La mejor manera de prevenir una mancha es usar bloqueador solar. Todavía me encuentro gente que día a día no usa bloqueador solar, más que cuando se va a la playa, pero no lo usa de todos los días. Así como nos persinamos en la mañana y nos metemos a bañar, nos deberíamos de poner bloqueador solar y educar a nuestros hijos a que también hagan lo mismo. Si nosotros nos ponemos bloqueador solar, nuestros hijos se van a educar porque la mejor manera de educar es que nos vean hacer las cosas. Entonces, utilicemos el bloqueador solar. Es un producto cosmético, no tiene grado de medicina porque no va a aliviar algo. Es un producto cosmético, hay muchas marcas en el mercado. Todos funcionan, pero podemos encontrar el que a mí me convenga más, el que sea para mi tipo de piel, para que me caiga bien a mi piel, que dure mucho tiempo, que me prevenga como yo necesito, o que ya totalmente me haga inocua una mancha. Ahora, el problema de las manchas, como repito, es porque ya tenemos la mancha en la cara. ¿Qué voy a hacer con ella? Si la mancha es nueva y no tiene mucho tiempo y está bajito, a lo mejor voy a cosmetomédica o a otra clínica y entonces me voy a hacer un tratamiento de microdermoabrasión. Vemos a ver si se despigmentó. Si no se alcanza a despigmentar con un tratamiento, hay tratamientos, por ejemplo, con ondas múltiples que van a activar las células de ana y con un buen producto despigmentante a lo mejor pueden salir o despigmentarse esas manchas. Entonces vamos a analizar qué nos puede funcionar mejor para que podamos tener esta ayuda en nuestra piel. La otra, cuando nosotros ya nos damos cuenta de que no me funcionó este tratamiento, necesito algo más que me ayude, es utilizar productos despigmentantes. Lo que yo tengo que hacer es despigmentar una piel que ya se manchó, quitarle esa tintura que tenemos adicionada a nuestra piel. Entonces hay muchos productos en el mercado. La mayoría de ellos, y que a mí en lo personal y después de 20 y tantos años de experiencia, más me han gustado, son los productos que vienen con hidroquinona. La hidroquinona es un producto muy tolerable a la piel, muy tolerable. No he encontrado una sola persona que sea alérgica a la hidroquinona. Me imagino que sí habrá alguien, pero que yo lo haya visto, no. Entonces nos funciona muy bien. Nos va a ayudar este producto entonces a inhibir la acción de la tironidasa y con ello va a bajar ese color totalmente de la mancha. Hay personas que dicen, yo quiero estar blanca como jícama, ¿verdad? Y con una combinación, por ejemplo, de retinas, de retinoles, hidroquinonas y un ácido ascórbico, perfectamente pueden lograr esta despigmentación en un par de meses utilizando fórmulas que se utilizan todos los días en la noche. Utilizando un retinol, aparte vamos a hacer un tratamiento antienvejecimiento que nos va a dar muy buen resultado. Estas fórmulas magistrales normalmente las damos que van refrigeradas porque no le ponemos conservadores para no cargar más la formulita y nos da muy buen efecto sobre la piel. La verdad es que nos funcionan muy bien. El utilizar los láseres de última generación es una maravilla. Tenemos láseres de alejandrita que van a quemar prácticamente la mancha, se hace una costrita y perfectamente se lleva la marquita o la peca o la mancha. Los láseres Herbium, el láser CO2 fraccionado, pues son una chulada, se llevan casi todas las manchas que tenemos en el rostro junto con un rejuvenecimiento que va con el tratamiento y hacen maravillas sobre la piel. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Porque para todo hay pros y contras. Las manchas van a salir cuando nosotros empezamos a tener un proceso de envejecimiento. Los jóvenes normalmente no se manchan. Si ustedes pueden estar horas en el sol, claro que el daño solar se acumuló en sus células. La célula ya tiene un daño, pero el joven normalmente se desmancha y sigue su vida y si se manchó en el verano porque se asolió, en el otoño ya no trae ni una manchita porque la piel joven tiene esa capacidad de recuperación. Pero cuando nosotros somos adultos y cuando empezamos a envejecer después de los 40 años, que empieza nuestro proceso de decaimiento increíble, tan jóvenes que nos sentimos a los 40, pues empezamos a mancharnos. Y entonces es cuando decimos, ¿qué voy a hacer con esta acumulación de manchas terribles que me llegaron a mi piel? Utilicemos estos despigmentantes solamente de noche. Todos los productos despigmentantes van a ser fotosensibles. Entonces, si alguien se pone un producto fotosensible en el día, pues es bajo su responsabilidad de utilizar un montón de bloqueador solar. Porque, pues sí es muy agresivo un tratamiento donde pretendamos despigmentar una piel en calidad de día. Tendría que ser alguien que definitivamente no salga al sol. Cuando nosotros hacemos estos tratamientos, mi mejor recomendación es, utilicen su bloqueador en el día, bien lavadita su cara, exfoliada dos veces a la semana, con exfoliantes fabulosos. Hagan de su casa su spa, compren su exfoliante para el tipo de piel que tienen, se dan su exfoliada dos veces al día en el rostro, desde el cuello, el escote, para que puedan tener una piel parejita. Y entonces vamos a obtener una piel mucho más sensible a cualquier tratamiento. Pronto vamos a ver los resultados. En menos de un mes, nos disminuyeron más del 50% de las manchas. Estos productos despigmentantes, pues los tenemos a la venta en muchas partes, desde cosmetomédicas hasta las farmacias dermatológicas. El chiste es utilizarlos de noche. Una vez que nosotros tenemos nuestra piel limpia en la noche, una piel que está armoniosa, limpia, pues nos va a funcionar mejor. Los productos despigmentantes, junto con los retinoles, los tratamientos en base a vitaminas C, antioxidantes, todos ellos van de la mano a productos anti-envejecimiento. ¿Por qué? Porque normalmente nos manchamos las personas mayores. Todos aquellos que si no somos adultos mayores, vamos ya para ahí, estamos formados en la línea para sacar el pasaporte. Entonces, pues la invitación es cuidarnos nuestro rostro. Está exfoliada de mi piel dos veces a la semana. Una vez a la semana ponernos una mascarilla que nos equilibre nuestro rostro. Ahí en el interior de tu casa. Ten tu mascarilla. Si no la tienes a la mano, prepara una mascarilla donde podemos poner un poco de yogur natural, molemos un poquito de avena y nos la ponemos en el rostro. Si le ponemos un huevo, estás agregando vitamina biotina, vitamina H, y 22 aminoácidos esenciales para la vida. Fíjate qué chulada contiene un huevo. Y la avena es un mejorador de nuestra piel. Es calmante. Y el yogur natural contiene ácido láctico. Entonces, lo puedes preparar fácilmente en casa. Te lo pones cinco minutos. Vamos a mejorar el pH de nuestra piel, que siempre debe de ser acidificado. Te lo dejas cinco minutos en tu rostro y vamos a obtener un cutis más limpio, más generoso. Una piel que tiene ganas de respirar y que tiene ganas de verse más bella. Todas las pieles son hermosas. Después de hacernos este tratamiento, pues nos podemos bañar. ¿Qué tal si nos ponemos la mascarilla en el interior de nuestro baño? Nos bañamos, no dejamos atascadero por nada en nuestra casa. A la salida nos vamos a poner un tónico. Sobre el tónico, sobre nuestra piel todavía húmeda del tónico, nos ponemos una crema hidratante, hombre, y nuestro bloqueador solar, y vamos a salir a comernos el mundo. Esto nos puede ayudar para vernos mucho mejor. En la noche volvemos a llegar a casa. Las damas nos vamos a despintar con un buen demaquillante de acuerdo a nuestra piel. Los caballeros es mucho más fácil. Una buena lavadita de cara. Se pueden poner un tónico y entonces ponerse su producto despigmentante. Así de fácil podemos hacer un buen tratamiento para quitarnos estas manchas del rostro. ¿Cuántas personas en la actualidad conocen que les gusten sus manchas? Pudiéramos hacer el club de los desmanchados en lugar de hacer el club de los manchaditos. ¿Sí? Este proceso es muy fácil. Es una manera muy fácil, muy fácil de poder lograr un buen resultado en nuestro rostro. Tenemos muchas llamadas del público. Muchas gracias por participar. Hay alguien que me dice yo no estoy expuesto al sol, pero sí al calor. ¿Debo usar bloqueador? No. Si tú no estás expuesto al sol, el bloqueador solamente va a bloquear el rayo UV del sol. No tiene caso que gastes. Pero en cuanto salgamos a la calle hay que ponernos un bloqueador solar. A la luz LED o a la luz del foco o a la luz de la computadora sí nos mejora esa percepción de nuestra piel usando un bloqueador solar. Ojo, es muy diferente a la luz del sol. El sol es el único que es capaz de cambiar el ADN de una célula. El sol es el único que puede cambiar una mancha y convertirla en un problema cancerígeno. La luz no. La luz de LED no. Pero de todos modos hay que protegernos para no traer manchas en nuestra piel. Dice, ¿los bebés a qué edad deben usar bloqueador solar? A partir de que el bebé ya vaya al kinder, que lo vayan a formar ahí en el patio. Pero un niño, un bebé, si tú lo vas a llevar a la playa ponle bloqueador. Hay bloqueadores para bebés que son menos irritantes, si bien no son para adultos, son menos irritantes en su formulación que un bloqueador. Dice, ¿manchas en la nariz por qué salen? ¿Es por menopausia? Hay muchos cambios hormonales que influyen en el cambio y que estos van a ocasionar las manchas. La peor de todas es el melasma. La verdad es que es una grosería la vida de la mujer. Casi normalmente las melasmas salen en las mujeres. Los hombres son beneficiados con ello, pero no por eso los señores no se van a pigmentar. Muchos caballeros empiezan a tener grandes manchas, sobre todo en la parte alta de la mejilla. Gracias a todas las personas que nos han escrito, que nos han felicitado. Aquí estaremos, si Dios nos lo permite, el siguiente jueves, al punto de las 3 de la tarde, para que nosotros podamos estar con ustedes platicando. Y el tema que te tengo preparado es microblading. Así es que ya saben, es un tatuaje en cejas que está por demás de moda. Ese es el tema que tendremos para el jueves. Primero Dios, y si Dios nos lo permite, y que ustedes están de modo, pues aquí nos vamos a escuchar. Mientras tanto, y mientras el tiempo nos permita seguirnos escuchando, su servidora, Tania Romero, estará acompañándolos a este punto de las 3 de la tarde, los martes y los jueves, para platicar estos temas de belleza. Los personas que se han ganado estos 3 tratamientos, si ustedes me lo permiten, voy a dar sus nombres. Vamos a decir que son Alejandra Jaimes, María Castillo Vázquez, y Marcela Bordado Flores. Repito los nombres de las personas que se ganaron estos 3 bloqueadores. Marcela Bordado Flores, María Castillo Vázquez, y Alejandra Jaimes. Estas personas van a tener que hablar a Cosmetomédica al 3630 1414, repito, 3630 1414, el teléfono de Cosmetomédica, hablan, hacen su cita, perdón, no es cita, vamos a regalar los bloqueadores el día de hoy, igual estamos a sus órdenes, al mismo teléfono pueden hablar para hacer cualquier cita, si quieren hacer un tratamiento o una microdermabrasión o un tratamiento con un aparato de ondas múltiples se llama Dermatik, afecta directamente las células de Ana, nos ayuda a despigmentar, hay muchos tratamientos para despigmentar, los invito también a que se metan por ahí a la página de Cosmetomédica, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y pueden ver todos los tratamientos que tenemos para combatir estas manchas. Las manchas no es que sean tan feas, pero las asemejan mucho a como son el pecado de la culpa cuando nosotros pecamos, entonces, pues debe ser algo que no nos debe de agradar a nadie. Como les decía al principio del programa, las únicas manchas que yo veo que puedan ser hermosas son las del escote cuando se ven algo sexys. Bueno, pues el día de hoy terminamos nuestra participación aquí en Zona 3, gracias por estar con nosotros, nos oímos el jueves primero Dios, mientras tanto, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias.